Yo pienso que es una buena medida la que están tomando la Expo Intermoda, ya que pues tienen todos los protocolos de seguridad, el uso de cubrebocas, el uso de gel, el control de la temperatura, igual también al ingreso, que desinfectan, que me hace sentir más tranquila para también cuidar a mis familiares, cuidar a mis amigos. Se me hace una buena manera de la reactivación económica para que también los negocios y todos los emprendedores pues tengan esta oportunidad de también exponerse ante los clientes. La experiencia siempre es grata, todas las cosas que tú te puedes imaginar de moda, así las puedes encontrar, entonces a mí me gusta bastante la experiencia y me encanta venir.